Efimi es un monje ortodoxo de 75 años. Tras el servicio diario en el monasterio vecino, regresa a pie a su hogar por unas escaleras talladas directamente en la roca. Los monjes buscaban refugio aquí ya durante la Edad Media. Se dice que los monjes viven aquí desde el siglo XVIII, según la enciclopedia británica, incluso desde el siglo XII. No hay archivos que lo documenten, así que lo que sabemos es aproximado. Desde hace más de 18 años vive aquí, solo. Sin agua, electricidad ni calefacción. Pero tiene una pequeña capilla. Efimie era electricista, tenía mujer e hijos. No cuenta por qué dejó todo para vivir como un ermitaño. De niño, bajo el régimen comunista en Moldavia, ya le fascinaba la religión. Entre 1955 y 1960, estuve yendo a la iglesia en secreto. No estaba realmente permitido. Recuerdo que una de las ventanas de la iglesia estaba enrejada. Yo estaba en segundo grado. Y recuerdo que una vez me agarré a los barrotes y no los solté hasta que terminó la misa. Hoy pasa los días estudiando a la luz de las velas y rezando largas oraciones. Cuando rezo siento paz, a veces también dolor, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Es dolor y paz al mismo tiempo lo que siento. De vez en cuando la gente del pueblo se acerca para pedirle una oración por sus difuntos. Le pagan con comida o algo de dinero. Cada vez vienen más turistas para ver este peculiar y primitivo monasterio. Hoy llegó un visitante curioso de Japón. Efimi lo recibe y guía hacia adentro. Cuando llegué aquí hace 18 años y la gente entraba a sus anchas, yo les gritaba. Ahora me siento mucho más tranquilo y converso con las personas que vienen. El mundo llega a él, aunque él ya no desea ir al mundo. De joven viajó mucho. Hoy le basta con las vistas del balcón de su casa cueva. Pero ¿qué sabe este ermitaño del mundo exterior, por ejemplo, de la guerra en Ucrania? Es una guerra complicada, con cuestiones espirituales de por medio. Efimie declina a añadir algo más. Para un monje ortodoxo, la guerra entre dos países del este es dolorosa. ¿Qué le aconseja a la humanidad? Debería tratar de moderar sus deseos. No hacer lo que quiere, sino lo que debe. Y entonces hará. Quizás lo correcto, y eso será de provecho. Ese es su mensaje y su pensamiento desde la reclusión autoimpuesta. Quizás no haya que estar tan dentro del mundo para ver las cosas con claridad. Quizás no haya que estar tan dentro del mundo para ver las cosas con claridad.